Buenos días, os enseño aquí un poco el mulchín. Yo el mulchín lo estoy haciendo con paja. Obviamente la paja ahora mismo es un material que está bastante caro, pero yo lo tengo a mano porque era una paja muy antigua que tenía yo aquí en un pajar de cuando teníamos aquí animales y lleváis la paja como 6 o 7 años en el pajar y como me interesa vaciarlo para restaurarlo y demás, pues aprovecho porque para mí esta paja es gratis ahora mismo. Obviamente el mulchín utiliza restos de poda, triturado de los restos de poda, hojas de olivo vieja, etc, etc. Porque ya os digo que la paja está muy cara ahora mismo. Pero que utilicéis el material biodegradable que más convenga porque esto se va a ir descomponiendo y va a ir aportando nutrientes. Aparte, le da sombra, baja la temperatura, reduce la evaporación, en este caso, como yo lo tengo en riego, la humedad que se genera debajo pues se mantiene más tiempo y como he dicho, a medida que se va descomponiendo va soltando nutrientes. Esto lo tengo que activar cuando llegue al otoño. Le tengo que echar los microorganismos activadores que ahora mismo no tiene, ahora mismo solo aporta sombra. Y aparte crea lo que se conoce un ambiente amable por debajo que lo que hace es que ahí se puedan habitar los microorganismos con más garantía de supervivencia. Aquí como ven en esta calle tenemos el río triturado que lo hicimos el año pasado. Y aquí estos son mulching que acabo de poner hoy, que son más recientes, por eso la paja está más levantada. Y aquí hice la prueba primero en estos olivos, a ver si se volaba con el viento, a ver si los animales los esparcían o lo que sea. Y hoy como he visto que estaba todo correcto, pues decidió ampliar un poco la zona de prueba. Sí, ya os iré contando cómo va resultando. Ya os digo que ahora en verano el único efecto que de por sí es importante que crea es el de dar sombra, mantener más tiempo la humedad y crear un entorno amable para los microorganismos que viven abajo. Pero cuando lleguen las lluvias, se humedezca e empiece la descomposición, pues irá soltando, también se irá compostando y soltando nutrientes. ¿Vale? Venga, un saludo.